¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un juego de Five Nights at Freddy's que conocemos en el canal Pero eso sí, con una nueva actualización, con una nueva marcha, tenemos delante de nosotros Overnight, jugar la noche número uno Y se llama Overnight Revival, ¿vale? Es un juego que acaba de salir hace prácticamente 15 días, podéis buscarlo por Game John Y la cuestión es que tiene una pinta muy, muy guapa, es de esto donde podemos ir a modo Roaming También vamos a enfrentarnos contra Foxy y contra Bonnie, que es el que se encuentra en esta pequeña demo Y yo creo que vamos a disfrutarla, ¿no? Ya sabéis chicos, que dejando vuestro FocoLight va a ir su montonazo y vamos a darle caña ya mismo Veamos qué ocurre en la noche número uno Después de un buen rato, ha cargado ¡Wow! Bueno, 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 esto tiene como una carga frica de la leche, ¿no? ¡Oh Mike! ¿Y es? ¡Wow! Vale Me está explicando un poco cómo está la pizzería de FN1 Ok Vale, tengo que deciros chicos que este es el creador de FN1 Overnight Reboot y todo ese tipo de juegos Que ha hecho juegos de gran calidad Y he leído un mensaje, mira en la cocina He leído un mensaje en el que decía que ha dejado esos juegos No ha seguido sacando las siguientes noches Porque el juego tenía muchas imperfecciones Y que ha sacado algo que siempre quería la gente Que esto es como una continuación a aquellos juegos Pero de una manera mejorada dentro de lo que cabe Contamos que es un chaval que él solo es el que está creando el juego, ¿no? O sea que igualmente la calidad que tiene es bastante espectacular Bueno, llegamos a nuestra oficina ¿Ok? Vale, dice que cojamos esto Que nos va a enseñar cómo usarlo, ¿vale? Vale, tenemos la tablet ¡Wow! ¡Chaval! ¿Cómo se ve? Vale ¡Wow! ¡Wow! Vale 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 Me está explicando un poco Cómo funciona todo el asunto Vale Vale, creo que me está comentando Que en el caso de que se vaya la luz Debería de ir a ponerla de nuevo Guau 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 ¿Ves? El chenetito solía estar aquí Vale ¡Bueno! Vale Pues muchas gracias Vale Buah, está contándonos, o sea, creo que es de las primeras veces que me deja tan concentrado el hecho de escuchar una conversación entre el tipo del teléfono y nosotros que somos el trabajador, ¿no? Básicamente porque de normal suelen ser un poco coñazos, pero esta está siendo bastante divertida. Entre el tipo... ¿Veis? Tiene como algo muy bueno que es el hecho de ir como controlando un poco que hay una conversación, ¿no? Y que no es solo un tipo dando una chapa y ya está. Eso es lo que yo creo que ya me ha gustado así en un inicio. Y bueno, lo que ha quedado claro es que si viene un animatrónico, lo que tenemos que hacer es cerrarle la puerta en la cara. Tenemos esta cámara que se ve a una calidad que yo diría que esto es 4K HDDDDD por lo menos y tiene una pinta increíble. O sea, es ya obligatorio en este canal jugar al corre que te pillo con algún animatrónico. O sea, quiero verlo en movimiento. No sé quién va a ser el primero. Aquí podemos ver a Foxy que está en plan tumbadito, ¿vale? Y luego tenemos a Bonnie, Freddy... ¡Chill! ¡Laxx, relaxx! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Corre que te pillo! ¡Corre que te pillo! ¡Corre que te pillo! Por aquí. Por aquí, por aquí, bro. Por aquí no, por aquí no. ¡Ay, ay! ¡Mira! ¡Ay, no! Tío, me he chocado Con una maldita silla, en serio What the fuck What the fuck What the fuck, está viniendo, está viniendo, está viniendo ¿Es Wither Bonnie? No, Bonnie, no ¡Guau, qué guapo, tío! ¡Qué maravilla! ¡Qué guapo se ve! ¡Vete, Bonnie, vete! ¡Guau, abrimos de nuevo! Se va, se va, se va, se va Mira cómo se ve, eh Mira cómo se va por el pasillito, vamos a contar al resto de cámaras Para que no venga los animatrónicos Así nos podemos aguantar Vale, parece que Bonnie se va de nuevo A la zona de Star, que yo creo que es donde Siempre debería haber estado ¡Oh, oh! ¿Foxy se acaba de abrir? Foxy se acaba de abrir, chicos Míralo, 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 tío, míralo Buah, qué mal rollo y me están dando ya Oye, eh, sí que es verdad que el power está bajando como muy rápido, ¿no? 75% men, no, esto va muy rápido No, holy moly, holy moly, holy moly Se acerca, chicos, se acerca Bueno, este lo podemos tener bastante Ahí viene, míralo, se le ve, tío, qué guapo está, eh Cortamos aquí el asunto Y hay que vigilar esta zona porque creo que Foxy Uf, tiene la Pirate Cove Un poquito Un poquito de gatillo fácil, ¿no? Podemos ir, vamos a abrir aquí Pero ahora sí me juego bastante Sencillo en todo el clave Supongo que cuanto más avance la noche Más se va a ir complicando y hemos sufrido los ataques de Bonnie Y ahora hay que ver si viene nuestro amigo Foxy A modo carrera de Velociraptor Y si nosotros vamos a tener suerte de poder Primero despistar a Bonnie Para poder acceder Que de hecho se le tiene que estar viendo por aquí, ¿no? Para poder acceder Se va, se va por ahí en medio, vale Para poder acceder básicamente a la zona del poder y activarlo Aunque igualmente son las 2 de la mañana Tenemos el 50% de la batería Eso siempre es bueno Siempre Por el simple hecho de que yo calculo Que si tienes un 50% a las 3 de la mañana Básicamente vas bien encaminado Para poder superar cualquier noche en Financial Fridays Cualquiera Por otro, también he seguido recibiendo mensajes Dicenme de gente que sabe cómo hacer Una noche demoníaca en Ultimate Custom Night Que lo voy a estar probando En este fin de semana seguramente Así que dejadme cualquier tipo Cualquier mensaje por correo electrónico Vendría genial para saber Pues cuáles son vuestras teorías Acerca de este tipo de cosas Porque muchos dicen Oye, a ver, yo sí que comprobé Que funciona este tipo de Si pones 666 en un animatrónico Ocurre esto Y ahora sí que estamos jodidos Porque son las ¿Qué? ¿Qué? ¿The fuck? ¿Soy el único que acaba de cagarse encima? ¿Con ese sonido Del inframundo De nuestro amigo Foxy? ¿En serio, tío? ¿Cómo ha venido corriendo? ¿Cómo se le escuchaba, tío? No en plan Supra Sino realista Como que venía por el pasillo A toda leche, eh Vale, son las 3 de la mañana Ok Siendo las 3 de la mañana Si cerramos a este tipo ahora ¿Vale? Ven, boni, ven, 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 ven Le cerramos, ¿vale? No me lo puedo creer Uf Menos mal que me dio bobo Menos mal que me dio bobo Si no habría muerto Vale, abrimos aquí Y nos vamos Vámonos a ver si corre, 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 corre Corre, corre antes que él Corre antes que él Vale, Foxy Foxy está ahí calmado Necesito ahora mismo activar el power Creo que era aquí Vale, tenemos tiempo de power Oh, 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 oh Tenemos problemas Tenemos problemas, chicos Tenemos un ligero y pequeño problema con un animatrónico ¡Dios mío! ¡No! ¡Uf! ¡Dios! ¡Uf! Lo estoy pasando un poco mal, eh Nada más Un poquito mal Vale, hasta luego, boni Ok, hay que rezarle a los A los plushy de Fanny Chafreddy, por favor Quiero un peluchito de Fanny Chafreddy Al cual rezarle Vale, genial Estamos bien Parece... Bueno, Foxy ya está otra vez Medio activo, eh En cualquier momento puede venir a por nosotros Y hacernos Placa, 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 placa Pero nosotros vamos a intentar estar lo más atentos posibles, ¿vale? Por Dios, chicos Acabo de cagarme encima sin coñas Eso que te entra un nervio Porque he hecho así con el pie Acabo de tocar como una bola de pelo Y luego me he dado cuenta que obviamente No es otra cosa sino que mi perra Que está a mi lado sentada Como si fuera, no sé Un peluche de Fanny Chafreddy Vale, pero yo al tocarla digo ¿Por qué estoy tocando un ser con lleno de pelo? Pues era mi perra Que muchos me preguntéis ¿Cómo está Trisha? Pues aquí está, chicos Siempre está viva Es mi animatónico favorito, Trisha ¿A que sí? ¿Corazón? La tengo aquí abajo durmiendo Grabando con un carlinito al lado, chicos ¿Qué me lo iba a decir? Pero es lo mejor del mundo Así me calma, me relaja Mira, estoy tocando con el piececito Es como... Oh, Dios mío Toco un carlinito con un piececito Qué bonita es Vale, a ver Vamos a dejarnos de carlinos ya Y vamos a sentarnos en la situación Tenéis que comentar, chicos Carlinos Habéis llegado hasta esta parte del vídeo Así que quiero saber cuánta gente Llega hasta esta parte del vídeo Y eres en este caso especial Eres un foconero De corazón Así que si pones carlinos en los comentarios Yo sabré que tú Y buscaréis y daré corazón A los que pongan carlinos solo Solo si ponéis carlinos en los comentarios Voy a dar corazones en este vídeo Hay promis Hay promis, promis Oye, que larga está siendo a las 4 de la mañana Vaya Jamás he sufrido... Vale, 5 de la mañana Ok Chicos, lo vamos a tener, eh Hemos jugado a la noche Yo creo que de manera perfecta No hemos sufrido nada El ataque de ningún animatrónico Y lo estamos haciendo como Dios manda Me cago en la leche Qué mierda da, tío Qué bien hecho está el efecto de Foxy Por favor Qué maravilla, tío Qué maravilla de la creación humana, eh Qué cosas que hace la gente Yo que me encanta, eh Es que no... Vamos, no podía quedar mejor, chicos Vamos por aquí Hello 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 Nadie por aquí Nadie por allí Nadie por aquí Nadie por allí Relax, bro Relax Relax, vale Creo que incluso voy a poder salir Dame una vueltecilla por aquí Este siempre está igual, ¿no? Vale, sí Voy a darme una vuelta por los baños A ver si puedo Porque Foxy... O sea Freddy y chica no parecen moverse mucho Si muero ahora Me cagaré en la leche, eh Mira, aquí está la salida ¿Puedo salir? De hecho creo que tendré que salir, ¿no? Igual hay un easter egg por aquí, mi Dios Vale, sí, 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 sí Vale, tenemos que irnos, tenemos que irnos ¡Vámonos! Lo tenía Vamos Perfecto Genial, chicos Pues sin más Espero que os haya gustado mucho este pedazo de vídeo Que ya sabéis quejando Vuestra Foxy Me dais un montonazo Que tenéis menos Me escribe como Twitter, Instagram y Facebook, chicos Que nos vemos Un abrazo muy pronto, muy grande Y hasta la siguiente Foxy Chao ¡Gracias!